Si solo tengo que leer, tontería. Ahí dentro solo hay tíos aburridos, tíos tan aburridos que cuando te conocen te preguntan cuántos años tienes, a qué te dedicas, si tienes novio o naciste aquí. Ahí dentro solo hay tíos muy aburridos, tíos de esos que cuando me conocen me preguntan si escribo Elena con H o sin H, aunque jamás lo vayan a escribir. Tíos que no te conocen de nada y comentan tu ropa o tu cara, tíos que necesitan saber, por algún motivo que ni me importa ni quiero entender, si tengo hermanos o tenía coño al nacer. No sé qué mierda os pasa, quién os ha dicho que la vida es un guión y os ha escrito esas mierda de frases, en qué momento delegasteis en un cuestionario cutre vuestras relaciones sociales, qué te importará a ti que me acabas de conocer, la edad que tengo, cómo pago el litro o si soy hetero, qué cambiará las pocas ganas que tengo de hablarte que mi nombre se escribe con H o sin ella, o que sea mi novio o mi colega con el que me como la boca mientras me bebo tu botella. Vuestra capacidad para conversar es un auditorio en común, una fosa de calamidades intelectuales, un punto y final en mi interés por relacionarme. Así que creo que me quedaré en los márgenes, por debajo de las notas a pie de página de vuestro guión, huyendo de vuestra moralina cansina y controladora de macho alfa, de vuestro ranking de edades, géneros, profesiones, estados civiles y condiciones sexuales, de vuestras conversaciones vacías y asquerosamente correctas, porque sinceramente me aburrís y no joder, no quiero una copa. Gracias. 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 Gracias.